Querido gringo, ¿cómo está? ¿Qué tal? La música desde el inicio, vamos. No era la parte movida, sino la de las trompetas, para sentirnos gloriosos. Otra vez. A ver, trompetas. Mirá esa facha. Mirá, mirá. Gringo, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué dice, don Remy? Con esas trompetas ya, pues, ¿no? Claro. Esa era la entrada para... No, 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 parala, no. ¿Cómo está, gringo? Con fin de semana ajetreado. Guana. Te están condicionando. Seguimos más adelante. No le tires bola a nadie. ¿Qué tal su fin de semana, gringo? Triste, amargo. ¿Por qué? Bueno, en fin. Ah, por lo del guerrero. Ya te imaginarás. Mal, ¿no? Usted siempre decía paliza y le tenían que tocar... Pero fue una paliza, viejo. Sí, usted. Que un equipo con nueve... A un equipo con nueve no le puedas hacer ni un gol. ¿Y no le da vergüenza a su equipo? Que con once jugadores... No sé. ¿Su plantel no haya podido doblegar a un bolívar que se metió atrás? Una barbaridad. Una carencia de ideas. Terrible. Terrible. Nunca había visto... Nunca había visto. De tiempo he visto. Hola. Nunca había visto... Me pierdo. Me pierdo. La cámara aquí. Sí. Se está emocionando Virgo González y no lo pincha más gringo. Hasta parece ventriloquía esto, ¿no es cierto? Habla el muñeco y lo enfocan al que lo hace hablar al muñeco. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Nada, ok, ya, listo. No quiero seguir renegando. Ya me tocaste el hígado y ya no. Definitivamente, a ver, pero de todas formas tengo que mostrarle lo que aconteció. Esto es lo que aconteció. Imágenes que ya están en sus pantallas, señor director. Estos fueron los resultados. Independiente Petrolero contra Diez Trongues, uno a uno. Diez Trongues ganaba y terminó empatando. Esta historia ya la vi. Cambiale la música. Cambiale otra música, querido Nico. Gracias. Independiente contra Diez Trongues, uno a uno. La U de Vinto contra Palmaflor, uno a uno. El sábado, fue el sábado de los empates porque Tomayapo y la U también empataron uno a uno. Ayer, Bolívar contra Olguerreri, tres a cero. Blooming contra Nacional Potosí, cuatro a cero. Guavirá contra Real Santa Cruz, dos a uno. Fue lo que aconteció ahí mismo. Si pegamos la siguiente nota, señor director. Gracias. Ahí está precisamente Real Tomayapo contra Universitario. Fue uno a uno en el estadio Cuarto Centenario. Mire que el tema de los dos universitarios, tanto el de Sucre como el de Cochabamba, de Vinto, están haciendo unos partidazos, pero no les alcanza lastimosamente. Tienen equipos modestos, hay que ser sinceros. El primer tanto lo marca de esta manera. Llegará Real Tomayapo, Dustin Maldonado, minuto 22. Para marcar el uno a cero, se abrazaban los de Tomayapo. Pero llegará ya en el segundo tiempo. Fíjense, el centro, el arquero que logra manotear, puñetear. Y el balón que todos levantaban la mano. Mientras los defensores de la U levantan la mano y dicen, no, era posición adelantada. Los de Tomayapo ya estaban ahí marcando el tanto. Hay un hombre en posición adelantada, pero no participa de la jugada. Con lo cual, el gol es totalmente lícito. Los minutos transcurrían. La Real Tomayapo tuvo un par de oportunidades para ampliar ventajas, pero el guardameta Iván Brun estuvo acertado como en esta ocasión, que logra manotear, gringo. ¿Le gustó cómo se desarrolló este partido? Sí, fue interesante. Fue intenso, intenso. Tuve la pasada de verlo. Ah, caramba. Sí, lo vi, sí. ¿Y por cuál de los dos hacía porras? No puedo decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Bueno, mientras gringo González se atiene de todo comentario, hoy lo siento apagado, gringo González. Sí, estoy muy triste, pues no es para menos. Hoy lo siento diferente. Ahí está Carlos Ardian para marcar el minuto 75, el centro de Marco Vázquez. Y ahí está Carlos para poner las acciones 1 a 1. El empate de Universitario contra Real Tomayapo tras este cabezazo. El definitivo 1 a 1, con lo cual terminó el compromiso y tuvo opción de ampliar la U. Pero el partido no daba para más. Final, final del compromiso, final del partido. Empate 1 a 1. Muy bien. Siguiente. Lo siento. En serio, gringo, hoy día lo siento raro. Estoy. No es el hombre con chispa, menos. No, estamos con la chispa mojada hoy día. ¿Por qué, gringo? Porque ya sabes qué ha pasado por esa noche. No te voy a contar otra vez. ¿Eso le va a sacudir todo su día? No, parte del día. Parte del día. Sí, hasta eso de las 11 de la noche, más o menos. Mañana ya será otro día. Mañana. Vámonos al otro partido, por favor. Es que, gringo, en serio, lo siento raro. Bien, el otro compromiso igual fue empate universitario de Vinto contra Palmaflor. También fue empate 1 a 1 en el Valle. El primer tanto lo va a marcar Luis Salí, pero ya en el segundo tiempo se agarraron a patadas los universitarios contra Palmaflor. Fue un cotejo con intensidad y con pierna fuerte. Le digo, cualquier cantidad de tarjetas amarillas, 2, 4, 6, 8 tarjetas amarillas por parte del universitario de Vinto y 6 tarjetas amarillas por parte de Palmaflor. Le digo, cada rato que alguien pasaba lo agarraban a patadas. Y eso que el juez del compromiso, el señor Austin Prado, fue contemplativo. Porque, desde mi punto de vista... Se salvó Palmaflor, ¿no? Mira, mira, esta opción es clarísima. El palo, sí, sí. El disparo y ahora sí el arquero. Sí, sí. ¿Le agrada ese jugador a usted? Sí, es un tipo interesante, corajudo. Tenía que venir a jugar al Tigre, creo, ¿no? O a Bolívar. Sí, tenía que llegar a Die Strong, pero el hincha no lo quería. Ese es un jugador para el Tigre. Mira, aquí está. Este es el tanto. Luis Ali, Rodrigo Llano con la asistencia. Y Ali, al minuto 58, va a marcar el 1 a 0. Festejaban los de la U de Vinto. Tenía que llegar a Die Strong, pero algunos hinchas no lo querían. ¿Por qué, pero? Esta tremenda falta. Tremenda, tremenda. Pero tremenda. Va a ver usted la reiteración. Acá. Qué barro. Cae sobre el cuello. Impresionante. Mire. ¡Ay, quítame el sello! Qué feo, qué feo. Sí, sí, sí. ¿Y ese hombre siguió jugando después? Sí, Walter Beisaga. Qué tremendo. El hombre de goma. El hombre de goma. Porque mira, después de esa caída, ¿sabes qué, no? Usted sabe, los suertes después de caídas así como esas, nos levantamos rápidamente. Ya le voy a contar qué pasó. Bueno. En fin, ahí está el Palma Flor que atacaba y atacaba por lo menos el tanto del empate. Y al minuto 90 con 5 de adición, cuando todo terminaba, llegara Maxi Gómez para marcar el definitivo 1 a 1. Merecido, no sabemos, pero esto terminó 1 a 1 de esta forma. Recibe Maxi y el ex Real Potosí que marca el 1 a 1. En el suspiro final del partido. En el último suspiro. Qué pena, ché. Qué pena. Me dio pena. Aquí yo quería que gane... ¿La U de Vinto? Sí, para meter presión a los de abajo. Pero bueno, en fin, no se pudo. No, no se pudo. Ahí está. ¿Quieres ver lo que pasó con Diestrongues? Sí. ¿Nos podemos saltar este partido? Sí. No, no. Vamos a verlo. ¿Por qué? Claro. Por supuesto. Diestrongues ganaba. Diestrongues daba la sensación de que conseguía la victoria y terminó resignando puntos importantes. Este fue el resumen. Estadio Patria, donde el Waldinegro parecía que la tenía sencilla. Porque, bueno, Independiente venía con ciertos problemas futbolísticos. No es aquel equipo que terminó siendo campeón. Y Diestrongues, con la ita que se manda en sus jugadores, pues algo pasa. Y se lo había dicho hace ya tres semanas atrás. Diestrongues tiene complicaciones. No está jugando muy bien. Gana, pero no convence. Y, bueno, ahora las cosas se le está complicando mucho. Como quien dice, se pinchó el Waldinegro. Pero ya son por lo menos cuatro o cinco partidos donde Diestrongues no convence. Y los dos últimos, con Guavirá perder en La Paz. Fíjese este error. Triverio solo, 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 solo. Y no puede definirlo. Gringo. Triverio, sí. Sí. Bueno, mal el arquero, pero mal Triverio también, ¿no? Pudo haber parado ahí, frenar y dársela al compañero que estaba frente al arco, ¿no? Solito. O picarla, como lo hizo Bruno Sabio. El gol de Bruno Sabio. Un golazo. Un golazo. Luego, su reacción también fue como para reprocharlo. Ya vamos a contarle la historia. Los minutos pasaban. Diestrongues atacaba, pero no era contundente. Y parecía que no llegaba con mucha claridad. El guardameta estuvo acertado. Diestrongues que no podía acá. Lino que da el disparo de larga distancia. El guardameta que da el rebote. Y en segunda instancia, Martín Prós, que no puede definir. Ya en el segundo tiempo, Luciano Urcino va a ser quien va a marcar antes esta jugada. A las manos del zorro. No se cortó la... Sigue con sus bigotes y le va a seguir yendo mal al tigre. Pero no me entiende. Le comento que le dije, mira, dice Gringo González que me dice a mí que te diga a ti que te cortes las barbas. No, el bigote. Y me dijo... Que no se haga al zorro. Que no te hagas al zorro, le dije. Y luego, en fin, dijo, no, 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 me da... Es mi pinta. ¿Sí? Sí. Su pinta es que le trae mala suerte al tigre. Y ahí está Luciano Urcino, minuto 71, que había ingresado en recambio de Fernando Saucedo. No hay posición adelantada. Ojo que también fue cuestionado. Lo revisaron los amigos del bar. Y ahí está Luciano Urcino para marcar el 1 a 0. Ganaba a Diestrongues. Sufría, pero ganaba a Diestrongues. Y en el minuto 84, Leonel Buter, anote muy bien el nombre, va a marcar el 1 a 1. Centro. Y ahí está Buter. Y se queda parado el zorro. Digo, el guardameta de Diestrongues. ¿Pero quién lo marcaba a Buter? ¿Quién lo marcaba a Buter? Los dos defensores centrales del Waldinegro. Ahí está. ¿A quién no lo marcó en realidad? Porque lo dejan cabecear. Mira, ¿quién es el... Guayar. Guayar. Sí, sí, lastimosamente. Final del partido. 1 a 1. Muy bien. ¿Sabe qué es lo más paradójico de todo esto? Que Diestrongues pese a empatar, pese a resignar puntos, a perder con Guavirá, a empatar con Palmaflor, a empatar con... No le quitan la punta. Porque Bolívar derrotó. Si ganaba Uruguay Reddy, había un nuevo puntero. Así es. Y tiene un partido de menos. También puede haber un nuevo puntero. Pero pareciera que todo ha confabulado para que Diestrongues permanezca en la punta. Cierto. Vámonos a la otra partida. Vamos. Lo siento, paga la gringo González, sinceramente. No, tranquilo. Lo siento, pero perdido hoy en esta mañana. Habitualmente es muy pilas. Hoy me llevo la florio. Ahí está Rodrigo Ruiz Díaz al minuto 34 para poner el 1 a 0, Guavirá contra Real Santa Cruz. El equipo blanco, se lo había dicho también, arrancó muy bien. Estaba entre los punteros. Era tercero en un momento determinado y se pinchó. Y ahora está ahí de la mitad de la tabla para abajo Real Santa Cruz en el puesto número 13. Guavirá el mejor equipo cruceño, ¿no? En este campeonato. En este momento, sí. Como lo era Real Santa Cruz en su momento. Me acuerdo que titulaban yescas, pero punteros los de Real Santa Cruz. Pero, bueno, quedaron relegados. Este es Rodrigo Ruiz Díaz, minuto 34 para poner el 1 a 0 favorable a Guavirá. En el primer tiempo, ya en el segundo, llegará de penal Martín Alanis al minuto 72 para poner el 2 a 0. Antes la jugada de Real Santa Cruz, el disparo a cualquier parte. Nuevo tiro libre, sale el guardameta. Hay una serie de rebotes. El cabezazo y el guardameta que nuevamente se rehace. Y ya en la segunda instancia, todo queda. Fíjese esta. El palo y el guardameta que evitaban la caída. Piru Franco. Ojo que con este guardameta uno nunca sabe. A veces se manda cada partidazo y a veces se manda flor de errores. ¿Qué es esto? Penal. Penal. Inobjetable. ¿O usted tiene alguna duda? Clarísimo, clarísimo. Le comento que el juez tenía duda. El VAR decía, a ver, vamos a revisarlo. Ah, por la posición, por una eventual posición adelantada. Pero no la hubo. Sí, pero no la hubo. Y ahí está Martín Alanis para poner las acciones 2 a 0. Ganaba de forma cómoda Guavirá. Guavirá, que al momento, como bien lo decía Gringo González, es el mejor equipo cruceño. Porque es cuarto en la tala de posiciones con 26 puntos. El quinto es Nacional Potosí. Primero y segundo, tercero, usted ya sabe. Es The Strongest, Bolívar y Always Ready respectivamente. Los minutos pasaban y llegará el tanto para Real Santa Cruz. El del descuento. Pariani, que había ingresado minutos antes para poner las acciones 2 a 1. Final del partido, ganó Guavirá sobre Real Santa Cruz. Buenos oficios la gente de Guavirá. Dijo, no, 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 esto es gol legítimo. Sí, en definitiva, convalidamos el gol. No fue mano. Bueno, había la sospecha. Pero le rebotó en el muslo y daba la sensación de que tocaba la mano. No fue así. El VAR lo revisó. Y si el VAR lo dice, pues es palabra santa. Ahí está. Pariani para poner las acciones 2 a 1. Volvamos, por favor. Muy bien. Nos acercamos al momento. Que usted no quiere. Al momento triste de la fecha. Vámonos al otro partido. Alegre para la mayoría. Alegre para la mayoría. ¿Reconoce que Bolívar tiene más hinchada que el VAR? Sí, pero totalmente. Eso nunca estuvo, pues, en discusión. No, usted siempre dice, no, el hincha y demás. Lo siento, pagado. Hay muchos hinchas, pero... Bueno, aprovechando que está con un bajón anímico, ¿cuál es el equipo más grande? Eh... ¿Se mata? Always, pues, obvio. Ah, ¿y los equipos grandes pierden? A veces. Sí. Sí, es para darle opción a los chicos. ¿Y los equipos grandes también se hacen dar palizas? Pero, ¿cómo no? Sucede. Ah. Sucede. Bueno. Justo que estaba por aprovechar, ¿cuál es el equipo más grande entre Always Ready y Bolívar? Always Ready, pues. Ah, bueno. Bien, vámonos al otro partido, por favor. Ya lo voy a picar a gringo, González. Deme un momento, nada más. Esto es Blooming. En acción ganó por goleadas. Se acordó de ganar Blooming, pero tuvo que haber un expulsado. Si no, no goleaba. Jefferson Tabarra, salió nuestro 31. Va a marcar el 1 a 0. Blooming, que va a jugar con Bolívar. Y Bolívar va a estar, precisamente, con menos dos jugadores importantes. Bruno Sabio y Roberto Carlos Fernández. Desde mi punto de vista, creo que pesa más lo de Roberto Carlos Fernández. También lo de Bruno Sabio, que venía haciendo buenos partidos. Este es el primer tanto. Jefferson Tabarra y Samuel Garzón con la asistencia. Y Tabarra corre, que corre. Hace la habilitación. El desborde por la banda derecha. Y la definición, con la pierna más hábil para el jugador brasileño. Y marca el 1 a 0. Lo amaga totalmente al guardameta y al defensor. 1 a 0. Luego llegará Saulo Guerra. Antes de esta jugada, el disparo. Blooming era más. Este es Rafinha, que está un poco gordito. El centro. El cabezazo. Y luego, hay una jugada. Es un tanto polémica. Le sacan la tarjeta roja directa a Saulo Guerra. Con lo cual, Nacional Potosí se queda con 10 jugadores. Nacional Potosí supo aprovechar... Perdón. Blooming supo aprovechar el tema de tener 10 jugadores. Tener superioridad numérica. Hay equipos que saben aprovecharlo. Y hay equipos que no saben aprovecharlo. Incluso con dos expulsados. Ya le voy a contar cuál. Pero por el otro lado, también, Remy, hay que decirlo. Hay equipos que saben defenderse con menos hombres. Y anoche Bolívar dio una cátedra de eso. No, anoche Bolívar se defendió como gato panza arriba. Se metió atrás. Ya le voy a contar. De eso estoy hablando. Supo defenderse. Mérito del Bolívar también, por supuesto. Y sin duda, falencia del Always. Falencia del Always, que con 11 jugadores, casi digo otro número, van a meter la polera. Qué increíble. Tráeme la polera. Ve, ve. No, la basura pasa a las 11 de la mañana. No, no traigan. Bien. Ahí está Erwin Sánchez al minuto 56 para poner. 2 a 0. Blumen estaba con más jugadores. Y lo supo aprovechar muy bien. Este es Junior Sánchez. Erwin Sánchez Jr. Como su padre se llama. Por eso también es Junior. Ahí está el tanto. El disparo. 2 a 0. Luego Jefferson Tavares. 3 a 0. Y Rafinha 4 a 0. Hubo 4 expulsados gringo en este partido. 4. Sí. Ahí está Tavares. ¿Cómo se distribuyen los 4? 2 para... 2 y 2. Nacional Potosí. 2 para Blumen. Mira. ¿A quiénes perdió Blumen? Jorge Lovera y Julio Herrera. Creo que lo de Herrera es un gran jugador. Gran jugador. Lo va a sentir cuando juegue contra Bolívar. Este es Rafinha, minuto 86. El definitivo 4 a 0. Victoria de Blumen sobre Nacional Potosí. Victoria de los... De las academias. Tanto la Academia Cruceña como la Academia Paseña. Que es regular el Nacional Potosí, ¿no? Sí. A veces hace buenos partidos. Hace muy buenos partidos y otros no. Te trajiste tu polera de Blumen, por lo que veo. No, no es la de Blumen. Mira. Ah, perdón. Me pasaron una polera. Hay hinchas de... ¿Qué dice ahí? Hasta tiene... Patos Rodríguez. Patos Rodríguez. Mira, se la habían firmado para Gringo González. Gringo, la gente de Bolívar le manda esta polera a usted. No, gracias. Se las mando de vuelta. No, pero es un regalo. No se puede decir que no a los regalos. A mí me dijeron, dile a Gringo González que te digo yo que te mando esta polera. Te vas a meter en un problema porque ahorita me la agarro. Después, ¿cómo vas a devolver al que te ha regalado la polera? ¿Vas a rechazar una polera? Los hinchas de Bolívar le están dando esta polera a usted, gringo. Patos Rodríguez dice, tiene nombre propietario. No, es el jugador que le ha firmado y dicen, para Gringo González. ¿Y atrás qué dice? No, atrás no dice nada. No tiene número. Es la original. No, no es la original, no tiene número. Está puma, todo así, genial, bonito. Gringo, es para usted. El hincha celeste quiere que usted tenga esta polera. ¿Qué dice? ¿Ves? Con todos los sellos de seguridad y demás, gringo, aquí está. Bonita. ¿Le gusta? Te la dejo, te la regalo, te la paso. No, no, un regalo no puede ser regalado, lo siento. Vamos a ponerlo acá. Bien. ¿Cómo vas a rechazar un regalo, gringo? Qué mal, en serio. Así como usted me dice, le vas a decir al guardameta de Strongers así. Lo mismo, los hinchas me dijeron, dile a Gringo González que te digo yo que esta polera le va a sentar bien. Diles, diles a los amigos que muchas gracias. Bueno, en fin, vámonos al compromiso. Lo siento apagado a mi amigo Gringo González. Bolívar 3, always ready. Cero. Con partidas. Con intensidad. Creo que Bolívar, si tenía a los 11 jugadores, le embocaba media docena. Este es el primer tanto. Diego Bejarano, el pase retrasado. Y el lateral derecho de los celestes marca de esta manera. Le anularon un gol a Bolívar. Le expulsaron a dos. Un partido polémico, pero polémico. Always ready. Creo que nunca estuvo a la talla de Bolívar en este compromiso. Que me disculpen los amigos salteños, pero es la verdad. El 2 a 0 Roberto Carlos Fernández. Un disparo fuerte, esquinado. Ya tenía tarjeta amarilla. Y en la expulsión de Roberto Carlos Fernández, creo que no hay dónde perderse. Era roja por doble tarjeta amarilla. Y el reclamo de Sabio es, pero, lapidario. Este es precisamente Bruno Sabio, que va a marcar un golazo. Fíjese, ingresa por habilidad. Evade a dos jugadores. Saca el sombrerito ante la salida del guardamita. Carlos Morquera y marca el 3 a 0. Bolívar era superior, pero totalmente en el campo de juego. Era superior, sí, un verdadero golazo. Lástima que posiblemente le den por lo menos ocho meses de sanción. No, ¿por qué? Pero los bolivaristas eran los que han, la dirigencia bolivarista era, hay que darle una sanción ejemplificadora a los jugadores que tienen actos violentos contra los árbitros. Lo dijo contra Diestrogues, contra Amaral. Y ahora su jugador tiene un acto similar, entonces, ¿será que hay una sanción ejemplificadora? ¿Tú estuviste anoche en la cancha? Sí. ¿Lo pegó el señor Sabio? Bueno, yo no estaba en la cancha, estaba en la gradería. ¿Pero se vio si lo agredió? Va a ver, mire, aquí está la falta. Lo golpea al árbitro, lo pega al árbitro, porque Amaral, se ve que Amaral lo pega. Le da un, pone la cabeza, algunos pueden interpretar como un cabezazo, y cuando le saca la roja le vuelve a poner la misma cabeza. Yo creo que aquí se acaba el oro, se desangela en esta jugada. No, no. Un expediente patético, el que utiliza Flores, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué? ¡Se lanza a la piscina! Ahí desaparece Flores y desaparece el oro. Ahí se terminó lo que se daba. Gat Flores había pitado penal, pero el VAR dijo no. Es que no era penal, no era penal. Fue un burdo intento de engañar al árbitro. Cinco palos. Sí, Oliver Reddy, sí. Cinco palos, cinco. Alguien dirá, bueno, la noche no estaba para Oliver Reddy, pero cinco palos, era increíble. Y Oliver Reddy sacaba el centro, más centro, más centro. Aquí es otro de los tantos palos que se vio. Pero el palo también juega, por cierto, ¿no? Sí, definitivamente. Y Oliver Reddy, el único argumento que tenía era sacar el centro y buscar la cabeza, o el disparo de alguien, y otro palo, y otro palo. Y Bolívar, con nueve jugadores, supo defenderse bien. Y se caían los jugadores de Oliver, se resbalaban. No, no, no. No podían estar en pie. Alguien dirá, justo regaron la parte de Oliver Reddy. Me acuerdo que había una... ¿Pasó eso? ¿Regaron? Sí, regaron la cancha. Ah, bueno, con razón se resbalaban todos. Y los de Oliver Reddy se resbalaban y demás. La polera del Remy la están luciendo aquí. No, no, no. No es mi polera. A mí un hincha me pasó para que le entregue a Gringo González... La gente va a creer que te has vuelto del Bolívar ahora. No, no, no. Gringo, me dieron esta polera para que la entregue a usted, pero usted no quiere aceptar el regalo. Así es. No es muy educado no aceptar regalos, me decía mamá. Si alguien te regala con cariño, tienes que aceptarlo, Gringo. ¿Y quién te dice que me están regalando con cariño? Esto no es un cariño, esto es una... Es una punzada que te hacen. Bien, dos temas. Bolívar en su momento, cuando hubo esa sanción para Amaral, eran los primeros en decir que hay que dar sanciones ejemplificadoras a jugadores que tienen actos violentos con el árbitro. Bruno Sabio tuvo un acto violento con el árbitro. ¿Será que van a medir con la misma vara? Eso ya va a entrar en un tema bien polémico. Vamos a tener de qué hablar en toda la semana. Finalizado el compromiso... Ah, la segunda cosa. Bolívar criticó asiduamente a los de Oriente Petrolero. Dijeron, eso no es fútbol meterse atrás y hacer tiempo y caerse y perder. No es fútbol, eso es antifútbol. Lideraron con un palo a Oriente Petrolero. ¿Qué hizo ayer Bolívar? Hizo lo mismo. ¿Pero y con nueve qué querías que salgan al ataque? Esa misma respuesta tuvo el entrenador Carlos Sago cuando le hicieron la pregunta. A ver, ¿qué dijo Carlos Sago? Creo que tanto la parte ofensiva como la parte defensiva también fue una ola de fútbol. Esto es importante, principalmente la parte defensiva hoy para un equipo que es muy ofensivo. En primer tiempo, ofensivamente, creo que fuimos perfectos. Hemos hecho un gran partido jugando a fútbol, que es lo que pido siempre para los jugadores. Es un juego posicional muy bien hecho. Trabajamos mucho. Y después, en el segundo tiempo, la fase defensiva también. Con dos jugadores a menos, se vio la gana, la gana y todo que dejaron los jugadores ahí en la cancha. Así que creo que hemos construido un equipo de hombres, un equipo de grandes profesionales que están peleando e intentando hacer el máximo para poder llegar al bicampeonato. Hace algunas jornadas usted hablaba sobre el antifútbol que había hecho Oriente Petrolero con perder el tiempo, tirarse al piso, que desaparezcan los balones. Hoy pasó un poco de eso en el segundo tiempo. ¿Tiene alguna opinión respecto a eso? Porque los jugadores de Bolívar hicieron mucho tiempo, demoraron y o fue el cansancio físico. Con dos jugadores a menos, ¿qué quería que nosotros hiciéssemos ahí en la cancha? Para Roberto, pienso que es un partido. Y para Bruno también, porque sí, protestó más de lo que diría, pero... Te propongo que se haga un antidoping al camarógrafo. ¿Al camarógrafo? No, no, no. Viste ese camarógrafo ahí. ¿Quién será el camarógrafo? Pero bueno. A visitar uno mal. Sí, estaba bien. Sí. Lo cierto es, Griglo, que Bruno Sabio reconoce su error. Sabe que cometió un problema mayúsculo. Bueno, lo único que faltaría era que cínicamente salga y diga, no, yo soy una hermanita de la caridad. Esto puso... Está claro. Es decir, había muchos testigos de lo mal que lo hizo el hombre. ¿Será que va a ser sancionado con la misma vara? Bueno, en el fútbol boliviano, las chicanerías están bien metidas. Por ejemplo, Amaral recién va a salir la sanción. Todavía no salió la sanción. Sí, recién va a salir. Y él está jugando en Uruguay. El otro ya está en Uruguay. Ya dejó el fútbol, ya está cuidando a su nieto. ¿No? No, no es tan mayor. Y me imagino que en el caso de... Pienso yo que en el caso de Bruno Sabio va a ser algo similar. Veremos. La gente de Bolívar lo va a defender, va a terminar el torneo, pero... Siempre hay un pero, ¿no? No, Bolívar quería comprar o quiere comprar la totalidad de los servicios de Bruno Sabio. Si lo hace y sale la sanción al final del torneo, al próximo año, Bolívar va a tener que... Ni modo. Guardárselas ocho meses. Ya va a haber mucha tela. Estás especulando demasiado. Sí, estamos especulando. Bien, vámonos a lo que dijo Bruno Sabio. Esto puso en sus redes sociales. Es amigo nuestro de la primera. Y nosotros, pues, pudimos ver su estado de WhatsApp. No voy a poner el número ahí, pero decía... Hola, buenas noches. Vengo aquí. Pedí perdón por la falta de control. Tengo ocho años como profesional. Y fue la primera vez que recibí una tarjeta roja. Siento vergüenza y pido disculpas por estar agotado. Le pedí disculpas al árbitro después del partido. Pido disculpas a la hinchada y mis compañeros. Nunca volverá a pasar. Ahora, así decía Bruno Sabio. Muy bien. Es de hidalgos y de caballeros pedir disculpas. Pero también de aceptar la sanción. Sí, sí, eso hay que ver, ¿no? Evidentemente es un recurso para... Es abrir el paraguas, como se dice habitualmente, ¿no? Ante una eventual sanción, pido disculpas, me arrodillo, papito, nunca más, etc. De forma política, ya se ha anticipado, ¿no? No sé, claro. Pues abrió el paraguas por si llueve, ¿no? Y va a llover. Vamos a ver qué pasa. Depende qué dice el árbitro en el informe ampliatorio. Eso fue lo que la pidió a Amaral. Porque en el informe ampliatorio del árbitro decía, no, que es un desgraciado, etc. Hacen sus informes. Ahora, si Gad Flores en el informe ampliatorio dice, bueno, me pide disculpas, ahí nomás la dejamos, y fue el calor del momento, entonces no habrá sanción. Hay muchos capítulos en esta telenovela. Bien, nos faltan dos partidos hoy, estos son los partidos. Bill Sermán contra Royal Party, más fácil que la tabla del uno, y Oriente Petrolero contra Aurora. ¿Para quién más fácil que la tabla del uno? Me abstengo de todo comentario porque yo no estoy en la polla, lo siento. Hace el comentario y dice, me abstengo de todo comentario. No, 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 es que yo no estoy en la polla, este pechito goleador no tiene voz y voto, lo siento. ¿Tienes la tabla? Sí, vámonos a la siguiente imagen, por favor. ¿Quién no va a cambiar para nada la tabla? Diestrong es líder en absoluto con 35 unidades. Bolívar, segundo con 15 partidos y 34 puntos. Olua Reddy con un partido menos, con 32. Puede ganarle. Mira, si Olua Reddy el siguiente partido gana por una diferencia de dos goles, póngase, es el nuevo líder, por diferencia de gol. Pese a perder ayer, de la forma que perdió. Así que no esté tan triste, amigo gringo. No, 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 está todo bien. No esté tan desfasado. Hoy lo siento, literalmente distinto. Guavirá con 26 unidades, Nacional Potosí irregular. Hace partidos buenos y en otros se desinfla. Oriente Petrolero con... Oriente se va a quedar ahí, ¿no es cierto? Así gane. No sé, no, no creo. Se queda ahí porque tiene 21, va a ser 24. Ah, en el tema de la tabla, sí, pero... Y si eventualmente empatan, igual van a estar ahí. Y si Aurora gana, igual no va a pasar al quinto. Palom Flor con 18. Vámonos a la siguiente página, por favor. Bilicermán con 17 unidades. Qué lamentable, Bilicermán independiente, que fue campeón, pero que ahí, bueno, por lo menos son para empatarle a 10 strong. Toma Yapo con 16, Blooming con 15, levanta algo de cabecita, Real Santa Cruz se pinchó. Me acuerdo que Gringo González, qué gran equipo, decía de Real Santa Cruz al inicio, le decía, se va a pinchar. Se pinchó. Universitario de Sucre que va levantando cabeza con 15, lo de Royal Party es para estudiarlo. Pagar bien caro, pagar puntual y que tus jugadores no tengan la gana de sudar la camiseta. Con 10 puntos, Universitario de Vinto. Muy bien, ahí está entonces, completo el informe. Ganó Verstappen en su casa. No sé si tienes esa imagen, no la tienes, ¿no? No, no. Fórmula 1, ganó el gran Verstappen. Permítame darle un mensaje. Lo último, con lo que me voy a ir. Dale. La imagen está en sus pantallas. A ver. Imagen. El hombre se esclaviza por el lujo. Quítame el loguito, por favor. Y las vanidades. Y las vanidades. Y olvida que la felicidad está en las cosas sencillas de la vida. Lo dijo un gran personaje. Don Quijote. Está muy bien. Sí, lo material no sirve, así que no se aferren a las cosas materiales, por favor. En mi caso no es porque yo estoy triste por mi motito, en fin. ¿Tu motito? Sí. Tuviste un problema, ¿no? Sí. Fin de semana. Un desaforado. ¿Fuiste embestido por un... No sé, no sé, impactado. Un borracho. Un borracho. Y se ha hecho a la fuga. Se dio la fuga. Sí, y a mi compañero que está así medianamente mal, en fin. ¿Estaban ustedes haciendo una cobertura el sábado? Hicimos una cobertura. ¿Dónde fue esto? En Achocaya. ¿Que era una competencia? Sí, sí, sí. Y luego, al salir, pues un desaforado que estaba en estado de ebriedad, pues nos chocó. Dobló algunos fierros de la motito. Lastimó a tu compañero. Gracias a Dios y la Virgen. Mi compañero y yo estamos sanos, vivos, tranquilos. Algunos golpes, algunas magulladas, que es parte de manejar motocicleta. Tome sus precauciones. ¿No hubo forma de ubicarla a la persona? No, en primera instancia el tipo se disculpó. Y dijo, por favor, arreglémoslo aquí. Y se rogó. Mi compañero grabó el número de placa. Pero cuando le dijo, no, vamos a tránsito porque estaba borracho. Si ya está bien, síganme. Y agarró y raja. Y nunca más volvimos. Y nunca más lo volvimos a ver. Y dimos la denuncia, etcétera. Pero tienes el número de placa. Sí, sí, sí. Dimos el tema de la placa y demás. Esperemos que lo encuentren, que a esta persona le puedan quitar la licencia, porque en esto de Bridal Notice no se debe manejar. Y que pague los daños. Porque yo le tengo cariño a mi moto y bueno, ni modo. Es además una herramienta de trabajo. Sí, sí, sí. No solamente es el placer de la moto. Ya, 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 ya. Yo fui el mecánico. Hay que doblar algunas cosas, etcétera, etcétera. Una pena. En fin, esas cosas pasan. Ni modo. Muy bien. ¿Qué es esto? Póngalo, póngalo. ¿Qué es? El patio de la moto. Ah, sí, es de ajedrez. Sí, ajedrez. Nos están invitando para un gran prig que va a haber acá en La Paz. Entre el 15 y el 18. Los grandes campeones van a estar participando en este evento que se va a realizar en el Estadio Hernando Siles, en el quinto piso. ¿Conóces la sede? Claro que sí. La sede, ¿no? Vamos a estar dándonos una vuelta por ahí. Sí. El deporte es ciencia. Exactamente. Y además se confirma que en este evento va a estar participando un destacadísimo ajedrezista nacional, Likael Roderick Ticona Rocaval. Perdón, Likael Roderick Ticona Rocaval. Así es como se llama este gran campeón que vive en Cochabamba y va a venir a La Paz justamente a participar en este torneo. Les dejamos la invitación. Los amantes del deporte ciencia ya tienen la convocatoria hecha. Entre el 15 y el 18, allá en el quinto piso del Estadio Hernando Siles, se va a dar este Gran Prix Nacional. Primer campeonato del año, así que están todos invitados para poder participar. Llegó un mensajito, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Llegó un mensaje. A ver, vamos. ¿Qué dice? Debe ser alguno de Bolívar. ¿Cómo comparar a Amaral con Sabio? Y si Bolívar pidió sanción fue porque sucedió en el encuentro entre Bolívar y The Stronger. Remy entiendo que quiere hacer polémica, pero igualito ganó el campeón. Sí. Bolívar es el campeón y pinta para ser bicampeón. Es el equipo más ganador. Es el equipo más campeón. El que más lejos ha llegado en Copa Libertadores. Tu polera, tu polera. No, no, no. Pepe, párenme, párenme ahí. Para que te pongas. Pero. Está haciendo frío. Pero las cosas se las tiene que decir de frente. Fue un acto que no se tiene que pasar desapercibido. A eso me he referido. Amigo, amiga, hincha del Club Bolívar, a eso me he referido. Mira, me siguen pasando la polera. Ringo para usted. No, no. Le queda muy bien. Mira, ahí está. Yo no soy el que le chupo las medias a Bolívar. No, no, no. Yo no chupo las medias. Yo no chupo las medias a nadie. No, sí. Los amigos saben que de niño yo tenía un color, tengo un color en mi corazón, pero siempre intento ser objetivo. Siempre intento ser objetivo. Eso, por favor. Gringo, que quede bien claro. Apoyo al hacer. Exijo, exijo que en este programa se haga antidoping. Exijo, exijo. Si, por favor, aquí una cosita ahí como, ¿no? Al lado de la que es para el COVID, que chisgueteas tus manos, al lado hay una prueba. Gringo, qué mal, en serio. Si no, la cosa no funciona. A usted le pasaron una polera regalándole autografía, usted no quiere. Mamá dice que es de no muy bien educados no aceptar un regalo. Ya, está bien. De corazón. Tiene que aceptarlo. Tienes razón tu mamá. Tienes toda la razón. ¿Lo va a aceptar? ¿Se va a poner? No. Lo siento, yo le mandaron un regalo a Gringo González y no supo. Seguro que sí. Gracias. Es un día lunes, arranque bien. Y a seguir adelante. La vida continúa. Gracias, Gringo. Se arruinó la trompeta. Que estés bien, Remy. Lo propio, querido. Buena semana. Que te vaya muy bien y ojalá repares esto de la moto, lo agarren al tipo que responda. Ojalá, ojalá que lo agarren. Yo ya fui al mecánico, le estoy haciendo una reparación. No puede ser que alguien atropelle a una persona y después cuando se hable de arreglar, de ir a tránsito, la persona se fugue. No, eso no está bueno. Sí, estaba en estado de vida. Que se haga justicia. Y al final, si nunca lo encuentran, porque da la sensación de que puede pasar eso, pues ni modo que sepa que algún día le pueden pasar a él o a algún familiar, porque la vida sí da vueltas. Ahora, si tienes las imágenes, podemos publicarlas con la placa y todo. Tengo las imágenes. No, eso puede ayudarle. Le pasé a José Miguel. El sábado pedí ayuda a todos. Quise hacer esto, quise moverme por aquí y por allá. Conseguí números de los directores de tránsito y les pedí, por favor, mira, así está mi compañero. No, que tu denuncia tiene que ir a la zona sur. No, el de la zona sur, que tiene que ir al del alto. No, el de aquí para allá, para allá, para allá, para allá. Y al final, en nada. Solo quiero que se haga justicia. Bueno, la pecharemos. Sí, la pecharemos. Ni modo, así es la vida. Claro que sí. Pasó nuestro compañero Remy Conde, hablando de los deportes. Son las nueve con diez minutos. Chao. No, no voy a sonreír ni cantar hoy. Lo siento, no es un día muy bonito. Bien. Ya está. Nueve y diez. Vamos al encuentro de información del ámbito policial, de seguridad.